Dios les bendiga, soy Melchor Maldonado desde la República Dominicana y para mí siempre es un placer compartir la palabra de Dios y las enseñanzas de la iglesia con todos ustedes y el día de hoy caminando hacia Pentecostés estamos en el tiempo de Pascua pronto vamos a celebrar esa fiesta de la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles aquel día ese primer Pentecostés donde muchos dicen que ahí nació la iglesia y hay un himno antiquísimo que se remonta al siglo 9 sobre el Espíritu Santo que de seguro muchos de ustedes ya han escuchado el Veni Creator ese himno lo que hacemos la liturgia de las horas lo rezamos siempre en la víspera de Pentecostés pero también en las ordenaciones sacerdotales en las ordenaciones episcopales en alguna eucaristía votiva del Espíritu Santo también suele hacerse y yo quiero compartir un poco sobre la segunda estrofa del Veni Creator Espíritu y es que esta estrofa dice lo siguiente tú eres nuestro consuelo don de Dios altísimo fuente viva fuego caridad y espiritual unción fuente viva y esta esta palabra de fuente viva se relaciona mucho con una de las imágenes que desde la palabra de Dios y a lo largo de los siglos la santa iglesia católica nos ha enseñado que es figura del Espíritu Santo que es el agua y antes de hablar y desarrollar algo sobre el Espíritu Santo en ese aspecto quiero compartirte tres elementos importantes que tienen que ver con el agua y esto es la sed cuando nosotros sentimos sed el cuerpo humano de acuerdo a la etapa del desarrollo en la que se encuentre tiene una cantidad proporcional de agua siempre mayor que los demás elementos que están en el cuerpo y una persona adulta tiene entre un cincuenta por ciento y un sesenta y cinco por ciento del peso corporal traducido en líquido es decir en agua esto quiere decir que muchos de ustedes no están gorditos ustedes están sencillamente llenos de agua entonces cuando el cuerpo humano comienza a sentirse empieza a sentirse cuando ha perdido entre el uno y el tres por ciento de todo el peso corporal por falta de la ingesta de líquido es decir para que una persona sienta sed tienen que haber pasado varios días sin que esta persona tenga contacto con líquido con algún alimento que se que el cuerpo lo convierta en el líquido que esa persona necesite y en ese momento cuando tenemos ya un tiempo se podrán decir que días sin beber agua empezamos a sentir la sed cuáles son algunos de los síntomas de una persona que tiene esta sed bueno son los siguientes una persona que tiene tiempo sin beber agua empiezan a darle mareos empieza a sentirse un sentir confusión no está ubicado en el tiempo ni en el espacio pierde toda la noción del tiempo empieza a ver borroso no ve claro parecería que está como enamorado así cuando uno se enamora uno como que a veces no ve claro entonces hay una incapacidad para descansar una persona que tiene sed no puede descansar porque el cerebro está mandando señales a diferentes áreas del organismo a través del sistema nervioso central y esto impide que la persona pueda descansar la persona empieza a perder peso también una persona que no consume líquido empieza a perder el peso del cuerpo porque la necesidad de líquido el cuerpo empieza a absorber la por otro por otro lado y hay un bajo rendimiento una persona que no ha consumido líquido una persona que tiene sed es una persona que no puede rendir no puede rendir emocionalmente no puede rendir físicamente no puede rendir psicológicamente y mucho menos espiritualmente o sea el ser humano no es una división es una totalidad del ser humano es integral y cuando un área del cuerpo necesita algo eso se refleja en otras áreas y lo y lo y lo y lo importante de esto es de del agua es que el agua hace que los alimentos que nosotros consumimos se conviertan en energía esa es una de las principales funciones del agua convertir todo aquello que nosotros nos comemos en energía y por eso cuando nos falta agua el cerebro le dice al cuerpo humano oye necesitas beber necesitas ingerir agua o sea nosotros normalmente tenemos una conducta de búsqueda de agua que porque tenemos la refri ahí a mano tenemos que se yo vamos al supermercado y compramos una botella y tenemos esa capacidad de que antes de sentirse bebemos agua pero hay gente que se ha muerto en el desierto que se ha muerto en el medio del mar porque no tiene agua o sea no tienen el acceso a resolver la necesidad que tienen de beber agua llega la sed y la sed nos mata y cuando hablando de esto entonces podemos comprender cuando Jesús hablaba de esto cuando alguien tiene sed en el alma cuando alguien vive una vida de tristeza cuando alguien vive una vida de soledad cuando alguien vive depresión cuando alguien vive miedos cuando una persona está constantemente en angustia cuando alguien está en incertidumbre cuánta gente no puede dormir en las noches cuánta gente necesita medicamentos para dormir pero cuánta gente no se siente feliz cuánta gente tiene a veces que acudir a las drogas al alcohol cuánta gente tiene que acudir a las relaciones sexuales desordenadas fuera de la vida matrimonial cuánta gente vive una vida vacía interiormente que siente que su vida no tiene sentido que sienten que su vida es una basura cuánta gente siente que está en el mundo para que haya más gente cuántas personas sienten que su vida es un accidente que que no han podido aportar que no han podido aportar que no han podido hacer nada con su vida y cuánta gente aún en la fe de renovación de cualquier movimiento de la iglesia muchas veces van a misa comulgan sirven pero en el fondo experimentan un vacío experimentan una soledad cuánta gente está está herida por situaciones familiares por violencia doméstica por alguna violación por una ruptura emocional con una pareja cuánta gente se ha sentido abandonada por sus padres o sea hay toda una sintomatología en muchas personas que indican que hay una sed en el alma hay un texto bíblico que yo quiero compartir con ustedes que está en el evangelio de san juan capítulo 4 pueden leer el capítulo 4 completo pero yo me voy a limitar a leer el versículo 13 de ese capítulo 4 y es el diálogo que jesús tiene con la mujer de samaria con la mujer samaritana y la palabra de dios dice que jesús le pidió agua esta mujer esta mujer iba al mediodía a beber agua de un pozo el agua de pozo es un agua sucia es un agua por así decirlo salada es un agua es un agua es un agua que mayormente son los animales que la consumen y jesús le dice esta mujer todo el que beba de esta agua volverá a tener sed pero el que beba del agua que yo le dé no tendrá sed jamás sino que el agua que yo le dé se convertirá en él en fuente de agua que brota para la vida eterna le dice la mujer señor dame de esa agua para que no tenga más sed y no tenga que venir aquí a sacarla o sea jesús está hablando de sed jesús le está hablando a gente que hace tiempo se dejó de alimentar y que ya su alma le está pidiendo a gritos que ya su alma dio la alerta que ya su alma le está pidiendo alegría le está pidiendo gozo le está pidiendo felicidad le está pidiendo esperanza fíjate que esta mujer hablando con jesús le dice jesús tú has tenido cinco maridos y el que ahora tienes no es marido tuyo o sea de alguna manera la sed en el alma que esta mujer tenía quería llenarla en relaciones de pareja que habían fracasado o sea seis relaciones y fíjate que jesús es el séptimo hombre con el que ella habla y jesús lo que le está diciendo es yo soy el agua que tú te necesitas todas esas necesidades que tú has querido llenar a través de estas relaciones en las que has fracasado llegaron hasta aquí porque vas a beber del agua que yo te voy a dar y hay otro texto también en juan capítulo 7 versículo 37 que dice lo siguiente el último día de la fiesta el más solemne jesús puesto en pie gritó o sea fíjate a veces jesús habla a veces jesús grita aquí dice que jesús gritó y dice si alguno tiene sed que venga a mí y beberá el que cree en mí como dice la escritura de su seno correrán ríos de agua viva esto lo decía refiriéndose al espíritu que iban a recibir los que creyeran en él porque aún no había espíritu pues todavía jesús no había sido glorificado jesús no había dado su vida todavía en ese momento cuando dijo eso pero ya él había hecho la promesa él dijo si alguno tiene sed si alguno ya perdió el deseo de vivir si alguno ya siente que la vida se le está acabando si hay alguno que ya no ve claro o sea fíjate que te hablaba de que cuando alguien tiene sed no tiene una visión clara no tiene una orientación clara tiene una visión borrosa hay gente que tiene una visión borrosa de la vida hay gente que tiene una visión dañada de la vida hay gente que tiene una visión catastrófica de la vida que entiende que su vida no sirve que entiende que su vida no vale que ellos están en el mundo para nada y jesús le está hablando a esa gente jesús le está diciendo a esa gente si alguno tiene sed que venga a mí que beba y no solamente vas a beber y vas a saciar tu sed y vas a eliminar esa sensación de sed como él le dijo a la samaritana sino que el agua que yo te voy a dar se va a convertir en ti en un manantial se va a convertir en ti en una fuente que saltará hasta la vida eterna o sea lo que el señor te está diciendo es que lo que tú vas a vivir cuando tú recibas su espíritu es algo tan poderoso es algo tan grande es algo tan admirable es algo tan sorprendente que ese agua será vida para otros o sea no solamente te vas a satisfacer tú sino que tú también le vas a poder dar agua a los demás tú vas a alimentar a los demás cuando los demás se acerquen a ti van a encontrar en ti una persona que le llena una persona que le inyecta valor una persona que le inyecta vida y fíjate lo que te decía hace un momento que el agua convierte en energía los alimentos que el cuerpo humano consume y eso hace el espíritu santo cuando viene la sagrada comunión la confesión la oración personal la lectura de la palabra el rezo del santo rosario las devociones que nosotros tenemos a los santos a los ángeles todo eso que es alimento el espíritu santo lo convierte en energía muchas veces hay personas llenas de devociones que rezan mucho con muy buena intención que a veces tienen hasta la vida sacramental pero todavía sienten un vacío y sienten como que eso no le llena sienten que eso como que no como que no le trabaja en el fondo del alma eso es porque falta una experiencia con el agua viva del espíritu santo este tiempo de pentecostés al que nos acercamos es un tiempo para permitirle al espíritu santo que caiga sobre nosotros fíjate que imagen tan hermosa nos da la iglesia del espíritu santo el agua el agua es algo que cae hasta abajo el agua cae y no solamente cae sino que el agua se riega el agua se distribuye el agua se acomoda a todo aquello que toca entonces deja que el agua del espíritu santo caiga y llegue hasta abajo que llegue hasta el fondo de tu corazón que llegue hasta el fondo de tu ser que vaya a esas áreas oscuras que tú no has sido capaz de compartir con los demás esas áreas oscuras que a ti a veces probablemente te avergüenzan de ti mismo que el espíritu santo vaya a esos rincones donde hay miedo donde hay soledad donde hay incertidumbre que vaya a aquellos lugares que le tienen miedo hasta el mismo dios fíjate que cuando pedro se encuentra con jesús pedro le dijo a jesús aléjate de mí a veces hay personas o habemos personas que cuando nos hemos encontrado con ese amor con esa misericordia con esa maravilla con ese oso le hemos dicho al señor señor aléjate de mí porque nos sentimos malos nos sentimos perversos nuestro vacío y nuestra maldad afloran ante la presencia de dios pero dios no le tiene miedo a nuestros vacíos dios no le tiene miedo a nuestras debilidades recuerda que la palabra de dios dice en el libro del génesis que al principio la tierra era caos y desorden y el espíritu de dios aleteaba por encima de las aguas en medio de tu desorden en medio de tu incertidumbre en medio de tu angustia como dice el salmista en mi angustia clamé al señor y él me escuchó en medio de tu angustia dile ven espíritu santo que él está aleteando por encima de las aguas de tu desorden por encima de las aguas de tu angustia de tu amargura y dile ven espíritu santo y deja que su toque venga a crear la luz que a tu vida le hace falta para salir adelante y finalmente yo quiero compartirte cinco beneficios cinco beneficios de recibir su espíritu y la palabra de dios en romanos capítulo 8 donde el apóstol pablo habla de la vida en el espíritu yo quiero sacar de aquí algunos beneficios voy a sacar cuatro beneficios de romanos 8 y un beneficio de hecho de los apóstoles hay innumerable cantidad de beneficios de recibir ese agua esa fuente viva como le llama la iglesia en el ven y creatores espíritu pero yo aquí quiero señalarte alguno el primero es romanos 8 9 dice lo siguiente más nosotros no vivimos según la carne sino según el espíritu ya que el espíritu de dios habita en nosotros y el que no tiene el espíritu de cristo no le pertenece qué beneficio me da recibir el espíritu santo que cuando recibo el espíritu santo le pertenezco que cuando recibo el espíritu santo soy de él a mí me llega ahora a la mente la palabra de dios en juan capítulo 10 donde jesús dice yo conozco a cada una de mis ovejas por su nombre y sabemos que en el lenguaje bíblico una persona que domina tu nombre es una persona a la que tú le pertenece por eso dios constantemente le cambiaba el nombre a personajes bíblicos y el nombre tiene que ver con la misión qué significa esto que el que no tiene el espíritu de cristo no le pertenece nosotros tenemos el espíritu de cristo y le pertenecemos somos de él esto significa que tenemos una misión esto significa que tenemos un camino por delante esto significa que tenemos una esperanza el segundo beneficio es en romanos el estamos en el capítulo 8 de romanos en el versículo 14 al 16 dice todos los que se dejan guiar por el espíritu de dios en efecto son hijos de dios y nosotros no hemos recibido un espíritu de esclavos para recaer en el temor antes bien hemos recibido un espíritu de hijos adoptivos que nos hace exclamar abba padre el espíritu mismo se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de dios está según la iglesia es una de las labores esenciales del espíritu santo la filiación divina el espíritu santo es que nos da la capacidad para ser conscientes de que somos hijos de dios una persona que duda de la paternidad de dios una persona que cree que dios no le ama una persona que cree que dios está lejos una persona que cree que dios dejó de escucharle que dios dejó de buscarle es una persona que necesita con urgencia beber de las aguas del espíritu antes que se muera en la sed de la ignorancia de creer que dios no es su padre y que dios no le ama entonces ese es el segundo beneficio que el espíritu santo hace que yo me dé cuenta de que soy hijo de dios y viva como uno el tercer beneficio está en el verso 17 dice y si son hijos también herederos herederos de dios y coherederos de cristo y si compartimos sus sufrimientos para ser también con él glorificados cuál es este beneficio que nosotros somos herederos de su gloria somos herederos de su gloria ese es el tercer beneficio o sea heredamos el cielo y eso se enlaza a algo que el apóstol pablo dice en la carta a los efesios en la carta a los efesios en el capítulo 1 versículo 13 en adelante dice lo siguiente y aquí voy a saltar al cuarto beneficio que está en la carta a los efesios capítulo 1 del 13 al 14 dice en él también vosotros está hablando de cristo tras haber oído la palabra de la verdad el evangelio de vuestra salvación y creído también en él fueron sellados con el espíritu santo de la promesa que es prenda de nuestra herencia para la redención del pueblo de su posesión para la alabanza de su gloria que significa esto que cuando viene el espíritu santo el espíritu santo nos viste del cielo porque él es la prenda de la herencia como que jesús vino al mundo efectivamente vino nos dejó el espíritu santo y es como una especie de prenda como cuando cuando yo por ejemplo soy casado y yo tengo mi anillo de matrimonio y ese anillo que representa que ya yo no me pertenezco a mí yo le pertenezco a mi esposa esa es la prenda que me dice a mí que yo y que me recuerda a mí que yo recibía ante el altar de manos de un obispo de la iglesia que recibí el sacramento del matrimonio el espíritu santo es la prenda o sea como yo sé que voy para el cielo porque tengo el espíritu santo como tú sabes que vas para el cielo porque tienes el espíritu santo porque es una prenda hay alguna versión bíblica que va a decir que es la garantía de la salvación es como cuando usted compra un vehículo y usted dice qué tiempo tiene de garantía y a usted le dan una hoja firmada usted compró un celular usted compra un reloj usted compra algunas cosas que tienen garantía el espíritu santo cuando jesús nos regaló el cielo lo dejó como la garantía de que vamos al cielo porque empezamos a vivir el cielo en la tierra cuando el espíritu santo vino a nosotros a mí jocosamente cada vez que leo esto pienso que cuando estemos caminando hacia el cielo habrá un ángel en la puerta que nos va a abrir a cada uno y nos va a decir venga paso usted tiene el espíritu santo y abrirá lo que le dirá paso usted tiene el espíritu santo y abrirá un y le va a decir y el espíritu santo dónde está a por qué yo no sé lo que es el espíritu santo usted no entra porque lo que garantiza que vamos al cielo la prenda de la herencia es el espíritu santo con el que fuimos sellados tenemos un sello tenemos una marca tenemos un tatuaje y ese tatuaje es el espíritu santo ese será nuestro carnet de identificación para entrar al cielo y el último beneficio de recibir este agua de beber de esa fuente viva del espíritu santo es que somos testigos hechos 1 8 cuando ven el espíritu santo sobre ustedes recibirán un poder para ser mis testigos un poder para que pongamos nuestra vida en riesgo a cambio de jesucristo que nos quiten todo pero no nos van a quitar el espíritu santo con el que hemos sido sellados y por ese espíritu santo vamos a orar maravillas vamos a orar prodigios vamos a hacer milagros vamos a predicar y la gente va a escuchar y se va a convertir vamos a orar por los enfermos y estos sanarán vamos a vivir una vida plena gozando de una alegría interior y gozando de una felicidad que nos va a mantener llenando de vida todo nuestro entorno vida en la casa vida en el trabajo vida en aquellos lugares donde el señor nos ponga que el espíritu santo fuente de agua viva fuente de paz fuente de amor fuente de fortaleza les bendiga les guarde ese espíritu santo que con el padre y el hijo recibe toda la adoración y gloria por los siglos de los siglos amén 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 dios les bendiga